Pero tú sabes que uno de los temas importantes también es que en la actualidad, como los dos trabajan, se dividen. Hay muchas parejas que optan porque tú pagas el alu, yo pago el agua, tú en el supermercado, yo la riendo, el colegio de los niños, yo los tengo en el ISAPRE. Entonces, eso es otro tema súper importante de dejar en claro. Y este es. Ahora sí. Dentro de los temas a evitar de peleas por dinero está este. De conversar con tu pareja los gastos fijos que se supone vivir juntos, como arriendo, salidas, comida, etc. Así tendrán una visión clara de lo que se necesita y cómo distribuir los gastos. Que es algo que se usa mucho en la actualidad, de que tú decís, ya yo gano tanto, tú tanto, tú te vas a encargar de ciertos gastos y yo de otros. Y tener la responsabilidad de saber que uno tiene que llegar y cumplir con ciertas normas y ciertas reglas que se impusieron como pareja. Y tú te castigas, lo importante es que los dos tienen que tener la responsabilidad, ¿cachai? Porque si resulta que yo llego y con mi marido dividimos las cosas a media, pero yo soy seca para ir a comprarme ropa con lo que me sobra, no van a alcanzar las cuentas. Dice verse, si es que el hombre es seco, sí, pero al fondo te vas a ir comiendo plata del presupuesto, ¿cachai? Y como que ya, dividís todo tal cual, pero no importa, pero si te sobra, es tuyo, es tuyo, maestro. Tú lo estás poniendo en el caso de que fueran responsables, yo te estoy poniendo en el caso de que si fueran irresponsables uno de los dos, se termina gastando las lucas, por ejemplo, sabío que hay muchos gallos, de repente, ahora que estuve para el 18 del campo, que el gallo le pagaban el 30 y se desaparecían dos semanas y se han gastado estos materiales. Pero tú crees que con las señoras no tenían divididos los gastos? No tenían divididos, pero la responsabilidad no estaba.